Muy buenas a todos sean bienvenidos al canal Crypto Futuro, como estan gente? Hoy les vengo a traer un nuevo proyecto que acabo de descubrir y que creo que tiene todo el potencial para explotar en este 2024, ya que se trata de un proyecto NFT dentro de la red de Solana que ademas utiliza inteligencia artificial y que cuenta con tokens en su interior. Una coleccion muy innovadora que ya salio al mercado y que quiero hablarles lo mas rapido posible sobre esto antes de que se terminen y se pierdan lo que podria ser una gran oportunidad, asi que si estan listos dejemos la intro de lado y empecemos de una vez con este video. Bien amigos hace muy poco me encontre en twitter con este proyecto llamado Pulsar.ai, un proyecto dentro de la red de Solana que esta ahora mismo realizando la venta de su tan esperada coleccion de NFTs llamada Pulsarians, los cuales traen tokens Pulsar de este proyecto en su interior, tokens que todavia no fueron lanzados al mercado y que los vas a poder conseguir a modo de preventa por decirlo de una manera con tan solo comprar uno de estos NFTs. Estos NFTs estan en mente ahora mismo y por supuesto que voy a estar participando y enseguida les voy a mostrar tambien un paso a paso de como hacerlo. Pero primero que nada dejenme decirles porque me interesa invertir en este proyecto. Y bien, basicamente la tesis detras es que Pulsar viene a ser como el Google con IA para los NFTs, ya que lo que estan buscando es transformar por completo la forma en la que descubrimos e interactuamos con esta clase de activos digitales. Y despues de haber investigado muy a fondo el proyecto decidí invertir comprando uno de estos Pulsarian NFTs, con los cuales no solo estaremos comprando una simple imagen de perfil, sino que tambien es el modelo por el cual este proyecto utiliza para vender los tokens Pulsar que ya veremos enseguida. Y es que al comprar uno de estos Pulsarians vamos a tambien conseguir puntos que luego podremos intercambiar de forma directa a cambio de tokens Pulsar que recibiremos a modo de airdrop. Lo que quiere decir que al comprar uno de estos NFTs tambien estamos comprando tokens de este proyecto. Tokens que todavia ni siquiera han salido al mercado y que cuando se lancen podrian ser una verdadera explosion. Ya que con la plataforma que ofrece este proyecto, su gran comunidad en crecimiento y las alianzas estrategicas e inversores que tiene detras creo yo que tiene un enorme potencial. Ustedes saben que yo siempre estoy buscando la proxima gema y hoy creo haber encontrado una muy potente dentro del ambito de los NFTs. Y bien, por lo que estuve investigando recientemente, el estado actual del mercado de los NFTs esta comenzando a tomar forma una vez mas, con las ventas de tokens no fungibles en la red de Solana rompiendo records y superando los 5 billones de dolares. Esto sumado a la gran cantidad de usuarios que hay traeando estos activos todos los dias y las millones de transacciones que se dan a diario, creo que el mercado NFT esta recuperandose fuertemente y viene siendo hora de posicionarse en proyectos de alta calidad que puedan darnos los mejores retornos durante este bull market, como lo es claro en el caso del proyecto de hoy. Así que bien, principalmente lo que mas me llamo la atención fue el concepto de el Google de la IA para los NFTs. Y es que bueno, explorar y recorrer millones de colecciones de NFTs en cuestion de segundos desde un solo lugar, como lo haríamos al buscar casi cualquier otra cosa en Google, me parece una idea bastante revolucionaria para este sector del mercado. Y esto es exactamente lo que nos ofrece esta plataforma. Por lo que la idea detras de Pulsar.EI creo que tiene un enorme potencial y le hace la vida mucho mas facil a todos aquellos que operan o que simplemente les gustan los NFTs. Pero bueno, otra de las razones por las que creo que el proyecto puede triunfar es que hay varios fondos de inversion detras que estan dando su apoyo directo al proyecto y que tienen millones de dolares invertidos en el. Entre ellos podemos encontrar a grandes nombres de la industria como lo son The Spartan Group, Sequoia Capital y Future Fund. Gigantes que han ayudado a convertir en unicornios a muchas de las empresas en las que han invertido. Y es que, por ejemplo, Spartan Group invirtió en Polygon antes de que este proyecto se lanzara y consiguieron unas 377X en retornos. Una verdadera locura. Siendo esa tan solo una de todas sus grandes inversiones. Todos los demas fondos tambien ayudaron a asentar las bases de otros muy exitosos proyectos, los cuales tambien les han dejado unas ganancias increibles. Y bueno, basicamente no creo que este caso vaya a ser muy distinto. Y aunque el equipo de Pulsar recien esta comenzando, ya han logrado recaudar mas de 2 millones de dolares en menos de 8 horas por parte de grandes fondos de inversion y hasta lograron fundar el proyecto muy rapidamente. Y esto amigos, no es poco, ya que no muchos proyectos son elegidos por este tipo de fondos y probablemente un muy pequeño porcentaje de todos los proyectos que hay por ahi tienen la oportunidad de que una de estas firmas les preste atencion. Y bueno, que se hayan fijado en Pulsar ya es bastante positivo para mi. Ademas, el equipo tuvo una preventa el pasado 7 de marzo y muy facilmente lograron vender los 690 NFTs que estaban en la venta a un numero limitado de usuarios de Magic Eden, uno de los principales mercados de NFTs donde podemos encontrar proyectos de muy alta calidad. Todas estas cosas gente estan haciendo que Pulsar crezca una comunidad cada vez mas grande de usuarios inversores que estan interesados en este proyecto y que ademas estan muy ansiosos de ver todo lo que esta por venir para el futuro de este. Ahora bien, dejemos estas cosas de lado y vayamos de una vez a ver de que se trata esta plataforma y como es que funciona. Bien, como les dije antes, este es el Google con IA para los NFTs, ya que no solo es una plataforma para buscar y descubrir tokens no fungibles, sino que esta aspira a ser una red de busqueda distribuida, escalable y potenciada con inteligencia artificial para el futuro de internet, abarcando a todas las blockchains y medios posibles. Esto opera como una red de busqueda para NFTs en donde se utiliza IA para analizar y etiquetar todo el contenido multimedia, lo que hace que encontrar colecciones sea mucho mas rapido, accesible y fácil para todos. Mejorando incluso la visibilidad de los propios NFTs y ofreciendo un enfoque realmente único a la hora de buscar y descubrir colecciones a través de metadatos enriquecidos y busqueda como servicio. La verdad es que comprar NFTs a través de esta plataforma es una de las mejores experiencias que hay a dia de hoy, y es que podemos explorar distintos tokens no fungibles a la vez, navegar por distintas categorias y una vez que encontramos lo que nos gusta, simplemente le damos click, vemos todos los detalles de dicho NFT y por ultimo conectamos nuestra wallet al sitio web y procedemos a confirmar la transaccion desde nuestra wallet para asi finalizar con la compra. Como ven es una experiencia realmente agradable y todo lo podemos hacer de una forma muy simple y en cuestion de pocos minutos. Con respecto al equipo, este esta liderado por Maxime Ryan, quien es una figura que se destaca mucho en el mundo de las vintage y la web 3.0, ya que Maxime es conocida por ser una fundadora de BitSpark por su experiencia en criptomonedas y en blockchain y por una fuerte presencia en las redes sociales. Y con ella, junto a otras personas del equipo que son expertos en escalabilidad de proyectos y diseño estrategico, son los que prometen impulsar la innovacion en la busqueda de NFTs. Incluso figuras muy influyentes como lo son Jack Dorsey, CZ de Binance, Solana y muchas otras mas siguen al aseo de este proyecto en twitter, por lo que estamos hablando de alguien que sin dudas tiene reconocimiento dentro de este mercado. Ahora bien, hablemos un poco acerca del concepto de las NTOs y es que esta es una nueva tecnología que esta adoptando este proyecto. NTO hace referencia a NFT Token Offering y es una nueva forma de maximizar los beneficios de la comunidad a través de la venta de tokens al comprar un NFT que trae dichos tokens en su interior, los cuales van a ir siendo desbloqueados con el tiempo. Este método ayuda a los creadores de estos elementos digitales a establecer un precio inicial para sus NFTs y controlar mejor como se venden de forma posterior. Y es que a diferencia de los métodos de venta tradicionales con una NTO, cada elemento puede llevar un valor adicional gracias a los tokens que vienen en su interior, lo que hace que la compra de los NFTs sea mucho mas atractiva para los inversores, ya que no solo estan comprando imagenes sino que tambien estan comprando tokens que vienen adentro de ellas. Estas NTOs ofrecen tambien muchas otras ventajas, incluyendo claro distintos bonus y chances de ganar premios para aquellos que compren los NFTs de esta forma. Y es que ademas, los usuarios tendran acceso a oportunidades exclusivas, como lo es en este caso por ejemplo, el gran beneficio de poder multiplicar nuestros puntos Pulsar que ganemos comprando NFTs de este proyecto, puntos que despues vamos a poder intercambiar por un airdrop, es decir que compramos NFTs y ganamos un airdrop de tokens Pulsar que todavia estan por salir al mercado, algo que realmente le llama muchisimo la atencion a los inversores. Y bien, como aparte de estas NTOs, el proyecto ha lanzado su propia coleccion llamada Pulsarians, los cuales vienen con tokens en su interior y ya los podemos comprar. Estos NFTs ya estan a la venta a dia de hoy y todos sus dueños van a poder tener privilegios a la hora de recibir este airdrop en el futuro. La coleccion Pulsarian esta formada por 10.000 NFTs en la blockchain de Solana y nosotros como dueños de uno de ellos no solo vamos a estar teniendo un activo digital, sino que tambien vamos a poder desbloquear privilegios unicos para el pronto lanzamiento del token Pulsar y el airdrop que vamos a conseguir. Estamos literalmente en la primera fila para las ultimas caracteristicas y lanzamientos de este proyecto y contamos ademas con acceso anticipado al airdrop de sus tokens, algo que nadie mas tiene, asi que esto es bastante potente y se espera que salga el dia 21 de marzo, por lo que amigos estamos muy cerca de poder sacarle el jugo a esta gran oportunidad. Y bien, todavia se pone mejor, ya que como parte de la comunidad de los Pulsarians no solo tendremos un NFT que representa una imagen artistica, sino que esta es la llave a un montón de otras oportunidades. Con cada NFT minteado vamos a ganar puntos en la plataforma, los cuales como les dije estan directamente conectados a la cantidad de tokens que vamos a conseguir en el airdrop. Estos puntos caen de forma semanal en tu cuenta y van a servir para potenciar y multiplicar el tamaño del airdrop que vas a obtener. Despues cuando salga el token, estos puntos los vas a poder convertir en tokens y ahi es donde esta esta gran recompensa. Y bien, aparte vean lo que son estos NFTs, la verdad estan buenisimos, son bastante coloridos, muy llamativos y bastante diferentes a los de otras colecciones, asi que no son solo tokens, sino que tambien son NFTs de muy alta calidad que muchas personas van a querer coleccionar. Ahora, si miramos el road map, vamos a ver que desde el lanzamiento inicial de la coleccion de NFTs Pulsarian hasta el airdrop del token veremos que el plan esta muy cuidadosamente diseñado para enriquecer la experiencia de los primeros usuarios que adopten esta tecnologia. Es un compromiso con el crecimiento del proyecto y un indicio de que Pulsar esta construyendo un futuro brillante. Ahora bien, hablando del token Pulsar, este es un token de utilidad que esta diseñado para incentivar a los participantes de la red a interactuar en todas aquellas actividades que aumenten los ingresos del protocolo. 100 millones de tokens van a estar disponibles a través del ecosistema de la fundacion Pulsar en el transcurso de los proximos 4 a 5 años, y los holders de estos tokens van a ser recompensados a través de un acceso unico a este ecosistema, beneficios a la comunidad, recompra y quema estos tokens, ademas de tambien acceso al sistema de staking. Donde las comisiones del protocolo que se recolecten por usar los productos del ecosistema van a ser usadas para recomprar tokens Pulsar y seran despues distribuidos entre los holders que hagan staking, ya sea a través de plataformas de terceros o desde la propia plataforma del proyecto. Ahora, otra cosa interesante es que el equipo está colaborando con MadLads, un ecosistema impulsado por la comunidad centrado en contar historias colaborativas y experiencias interactivas. Una asociacion con MadLads no es tan solo una alianza, sino que es mas bien una fusión de dos gigantes de la web 3.0, combinando asi la principal billetera y exchange de Solana con la solución de búsqueda de Pulsar para mejorar la capacidad de descubrimiento en todo el ecosistema de esta red. Una asociacion que es un paso mas hacia el avance del mundo de los NFTs, siendo asi una alianza muy prometedora y que traerá un futuro extremadamente brillante para ambos proyectos. Pero entonces, porque creo que ahora es el mejor momento de invertir? Bueno, no solo Pulsar es un proyecto con gran potencial, sino que nos encontramos en el momento de mayor crecimiento para las criptomonedas. Nuestro querido amigo Bitcoin esta empezando a romper records cada vez mas grandes y estamos entrando en un fuerte bull market. Justo ahora, mientras que el mercado esta al alza, invertir en NFTs de este proyecto parece ser como invertir en la proxima gran gema del sector de los NFTs. Este es un proyecto que cuenta con la exclusividad de descubrir NFTs gracias al uso de la inteligencia artificial que tiene grandes inversores respaldando lo detras que estan innovando a la hora de lanzar su token gracias a esta nueva mecánica NTO que acabamos de ver y bueno, tambien nos encontramos frente a un equipo muy solido que siempre cumple y que nos estan trayendo este proyecto en el mejor momento del mercado. Es por todo esto amigos que yo mismo voy a estar minteando uno de estos Pulsarians y enseguida les voy a enseñar como es que se hace. Bien, como estos estan en la red de Solana, primero necesitaremos una billetera phantom, la cual van a poder descargar muy facilmente usando los links que les dejo debajo en la descripcion de este video. Una vez que la tengan instalada, solamente deberan crear una nueva cuenta como lo harian con cualquier otra wallet y guardar en un lugar seguro sus nuevas claves privadas. Despues de esto, solamente queda cargarla con algo de sol tanto para comprar como para pagar por las comisiones de la red. Asi que una vez que tengan todo listo, simplemente vayan al link de la venta que les dejo debajo en la descripcion, conecten su wallet al sitio web y minteen su Pulsarian haciendo clic en este boton que dice mintear ahora. Ahora solamente confirman la transaccion desde su billetera y listo amigos, ya tendran su Pulsarian dentro de su wallet y podrán verlo desde la pestaña de NFTs. Es tan simple como eso y en cuestion de unos pocos minutos ya estarán formando parte de esta comunidad y estarán listos para recibir su airdrop de tokens Pulsar apenas estos sean lanzados al mercado, para lo cual falta muy poco tiempo. Asi que recuerden gente, mientras mas interactúen en la plataforma, mas puntos van a poder recolectar y ahi es donde este NFT realmente tiene un enorme valor, ya que dependiendo de su rareza este puede llegar a aumentar enormemente la cantidad de puntos que seras capaz de acumular. Y mas puntos significa un airdrop de tokens todavia mas grande. Asi que tener un Pulsarian NFT significa que vas a contar con el potencial de llevarte muchos mas tokens que los demas usuarios de la plataforma. Y es ahi donde yace esta gran oportunidad. No se olviden de seguir mi link de referido en la descripcion de este video para asi tener la chance de participar en este gigantesco airdrop, donde el proyecto va a distribuir el 3% del suministro total de sus tokens a todos los que compren estos NFTs. Esta amigos es una enorme oportunidad y no quiero que se la pierdan, asi que por favor no se olviden de ir a la descripcion de este video y chequear todos los links que les dejo ahi debajo para conocer y participar en un proyecto que podria marcar un antes y un despues en el futuro de la blockchain y los NFTs. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal!